Fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando se encontraba vendiendo comida junto a su madre en el cruce de las avenidas Viste con el muro en San Juan del Urigancho. La víctima, identificada como Luis Fernando de la Cruz Gómez de 44 años, fue sorprendido por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta azul y sin decir nada, lo atacaron. Los testigos afirman que no pudieron registrar la placa de la moto ya que este vehículo no la tenía. Tampoco lograron ver sus rostros porque se encontraban encapuchados. No, no la he visto. Solamente con moto y sí estaba despacito y sin huido. Moto lineal, bien tapado con su casco todo. Ella sintió que dos balazos y ya se fue volando. Recién estaba vendiendo comida dos semanas. Ahí vende Carapulca. Constantina Gómez Paucar, de 65 años, solo pide justicia para su hijo. Ella nos explica por qué del cruel accionar de estos sujetos. ¡Volta a ver! Pero los crímenes en nuestra capital no cesan. En Puente Piedra, otro hombre fue asesinado luego de salir de una agencia bancaria. El comerciante Esio Rosario Niñupe, de 56 años, había retirado dinero y se dirigía a su casa, cuando de repente fue sorprendido por unos sujetos que se trasladaban en un auto negro. En estas cámaras de seguridad, vemos a la víctima bajarse de un bus. Segundos después, dos hombres bajan del auto negro y van tras él. Tras arrebatarle su dinero, se dan a la fuga. Lo han seguido de ahí, del mismo banco, lo han seguido y acaban de interceptar. Ojalá se haga justicia para que no haya más muertes en este país. Ambos crímenes ya se encuentran en manos de las autoridades. Por su parte, las familias tienen la esperanza de que logren dar con los responsables y darles la sanción que merecen.